hasta los huevos desde la mona acá acompañando a Belgrano carajos hoy festejamos a Gensan Nicola y vamos para allá para Córdoba, vamos Belgrano carajos esta pasión es incomparable, somos únicos, miren lo que es esto loco esto es una pasión, una verdadera pasión, salud pirata y nadie lo pudo correr, ahora están todos cagados, vamos a volver ¿está contento? no sé no, esto es Belgrano papá venimos en busca del coso el coso, vamos a ascender tranquilo, vamos a ascender vamos a salir campeón estamos con un vigilito acá, como tiene que ser, estamos viendo Belgrano fuimos a La Rioja, San Luis, Santa Fe, vamos a la fiesta de Córdoba a vosotros papi estamos ansiosos, esperemos que salga todo bien, hay que coronar hoy hay que seguir diciendo cosas y bueno esto es Belgrano papá, a vos te Belgrano esto es Belgrano por el alma para mi hermano que está en el cielo y no está acá con nosotros ahora vamos gordo, vamos gordo vos decís que es una mano de arriba si, todos los partidos no una mano mi hermano, Damián te amo hermano esto es una recorrida culinaria digamos, 30 segundos y ya está, ya impecable, como lo ves salamito, pan casero, mani encontramos la ubicación bipi salimos 5 de la mañana estamos preparados para subir, patear y llegar a horario hoy no se toma, hay que volver a casa manejando ya cuando la pica le metes aceituna, escabeche, ya ¿quién te hizo eso? la mamá hizo para que venga vos mandale milanesa para una vieja así mira, te la separo en capa que madre, no le deja es una hija, la gringa ayer fui papa yo para mi señora, que me aguanto en esto está todo bien, el lunes le dan el alta ¿pero cómo fue la negociación? no, porque ya el viaje ya lo tenía, ya lo había comprado la entrada se adelantó el parto, así que bueno Felipe, para Felipe y mi hijo Mateo y mi señor Yamila bueno, mi nombre es Marcelo Cafaratti viví varios ascensos con mi viejo Isidro Cafaratti, que jugó en el año 68 y hoy vivir esto que se puede dar con mis hijos es algo inexplicable se me cruza todo ¿qué es lo que le tratas de transmitir que te han transmitido a vos de chico? el sentimiento por Belgrano la vida a los Belgranos me emociono mucho porque sé que mi viejo nos transmitió eso a mí esos valores a mí yo hoy se los transmito a ellos y a mis amigos y cuando venimos a la cancha a ver a Belgrano es algo inexplicable perdón, dije que no te pude traer perdón, perdóname contame, contame por qué no la pude traer no la pude traer porque ni siquiera conseguía entrar para mí tuve que la reventa como todo morimos ahí ¿a cuánto conseguiste? yo pagué 12 mil 13 mil, popular todo por Belgrano, o sea, fuimos no tenía plata, fuimos sacamos un préstamo y que se funda, papá vamos Belgrano vengo con la bolsita de mandarina como cuando mi viejo me lleva a la cancha imagínate los dos hoy para mí, hermano hoy voy a comer la mandarina que comía con mi viejo no sé, voy a decir una cosa la primera vez que yo voy a la cancha de verano es cuando Willis me hace gola todo acá, Libro, hermano de ahí para adelante ha sido sufrimiento menos hoy ¿le dicen coso o le dicen de otra forma? no, nosotros le decimos campeonato campeonato vamos verano que estamos en primera vamos verano, vamos verano es lo único lindo que me dio mi viejo, loco verano es mi vida, mi pasión después de mi hijo y el pelo también y todo, todo, loco, todo dejo la vida por verano mira, esto es la marea celeste, papá pique, que me pique vela, vela en el interior toma ¿cuánto gasto peluquería? 6 mil pesos y vale la pena, creo en las uñas, mil pesos en el anillo, 6 mil así que me estoy fundiendo arriba del grano todo por el grano hasta la muerte vendemos 45 doce de empanadas para venir culiao no mamá ya frita al disco mira, mira el dedo ampollado del disco tanto quemame no pudimos tomar y justo teníamos esto este cotillón de casualidad consumo propio para no tener problemas y hasta 3 no hay delito como mamá aparte de tomar como que no podes usar como alito claro, mira queda como un africano ahí, ve ¿qué está buscando? ¿qué está buscando? sí señora pero bueno ya la voy en contra en primera en primera en primera la voy en contra ¿a usted sí le gusta y sigue el pirata, no? más vale de los 12 años tengo 86 ¿qué cosa se acuerda de Belgrano de antes y de ahora? sí, tenía 12 años y debutaba un tío mío que jugaba en la valle y yo voy y quiero entrar no, las mujeres no entraban las nenas no entraban había un viejito pelado sentado ahí y dice dale pendido le dice a mi tío y me enojé y le pedí la pelada ¿qué significa ser hincha de Belgrano? no, lo más grande tengo todos los nietos y 10 nietos y espero los tátaros nietos no se compara bueno no, lo más grande yo lo traigo la bandera de mi viejo que lo perdí hace un año siempre presente viejo te amo Dan siempre va a estar presente yo le quiero mandar un saludo a mi viejo que no le pude sacar la entrada y gracias que me hizo hincha de Belgrano un beso viejo te amo viejo habría que vivirlo para saber lo que a mí hoy me pasa en el corazón disfrutelo ojalá que y se conozco que el Belgrano lo pijesco no va que el Belgrano lo pijesco no va ¡Gracias!